... ...para presentar la quinta edición de la ruta nocturna, minas de luna llena. Desde el área de turismo, bueno, yo lo primero que voy a hacer es mi debut dentro del área de turismo y como primer teniente de alcaldes junto con la concejala responsable Ángela Isar del área de turismo que llevamos poquitos días en esta nueva etapa de corporación local y de nuevo gobierno. Agradecer, por supuesto, el interés de todos aquellos concejales y concejalas que van a trabajar por el bien de Linares y para que esto siga funcionando porque esto no puede parar. Al igual que esta ruta no puede pararse a mitad de camino, nosotros, el ayuntamiento, tampoco podemos pararlo a mitad de camino y menos quedando ocho meses para las próximas elecciones municipales. Bueno, pues como decía, desde el área de turismo y patrimonio del Ayuntamiento de Linares junto al colectivo Proyecto Arrayanes y al Instituto Santa Ingracia, agradecer a Rafa en representación del Instituto Santa Ingracia y Antonio Ángel, representación del colectivo Proyecto Arrayanes. Pues bueno, el trabajo que vienen desarrollando para que se celebren estos eventos que a Linares le dan un reacción tremendo y además sirven para poner en valor y dar a conocer nuestro patrimonio, que no es poco, que no es poco, el patrimonio tan rico que hay en Linares, ya que a través de la minería se nos ha conocido, sobre todo en el siglo XIX se nos conoció a Linares, por ese patrimonio minero y ese trabajo que se desarrollaba en Linares, donde llegó a crecer la población inmensamente y donde, bueno, a través del trabajo de las minas, pues había muchas familias que podían llevar el pan a su casa. Poco más deciros, sino simplemente que este evento se ha trabajado muy mucho por el colectivo Arrayanes, por los voluntarios del Instituto Santa Ingracia, participará también Protección Civil, como no puede ser de otra manera, agradecerle a Protección Civil y a Cruz Roja la aportación con medios personales y materiales para que esto se desarrolle con total normalidad y poder decir al día siguiente qué pedazo de evento hemos hecho en Linares, a ver si dentro del año que viene todo es mejorable, indiscutiblemente, pero ya después que esta va a ser la quinta edición creo que algo habremos aprendido y por supuesto que se va a ir desarrollando de la mejor manera posible y va a tener un realce tremendo. Vamos a intentar, porque eso sí, me decía Antonio Ángel, oye, esto hay que darle más discusión, esto tiene que salir fuera de Linares, vamos a intentar. Yo ahora después haré una llamada a ver si es posible que puedan venir algunas cadenas de televisión a hacer sobre todo grabaciones nocturnas, que es lo más bonito y lo más espectacular de esta actividad. Así que sin más y agradeciendo de verdad el esfuerzo de todos, pues le vamos a pasar a la nueva concejala de turismo, le vamos a pasar el micrófono para que por lo menos agradezca también a todos los participantes. Sean de gratitud hacia el equipo de gobierno por tener la deferencia, la gentileza de invitarme a esta rueda de prensa, en la que represento al resto de la Comisión de Turismo y Comercio del excelentísimo Ayuntamiento de Linares. En este ámbito quiero trasladar la gratitud y la felicitación, no solo a los funcionarios que, en este caso funcionaria con su equipo, más los funcionarios del Museo de la Minería, que son los que han liderado esta actividad, ya como lo decía Joaquín Robles, la quinta edición. Luego ya es algo que forma parte de nosotros, de la agenda turística de esta ciudad, por lo que nuestros funcionarios se dedican a ello con primor, con vocación y con mucha profesionalidad, como en todos los eventos turísticos que esta ciudad desarrolla. En primer lugar, gracias a estos funcionarios y funcionarias que lo están haciendo bien. De verdad, estamos sentados aquí nosotros porque tenemos que estar, pero es que han sido ellos, junto con el resto de los colectivos que hoy presidimos esta mesa, los auténticos, los artífices, los que han trabajado en esta iniciativa y desde la Comisión de Turismo les traslado también nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Lo decía también Joaquín Robles, todo es mejorable. Dice, todo es mejorable cuando hay predisposición y cuando se trabaja desde la lealtad, desde el conocimiento. Y no me voy a extender mucho, ellos lo van a explicar muchísimo mejor que nosotros, puesto siempre es mucho más enriquecedor que hablen las personas que lo han ido desgranando, que lo han ido trabajando, que nosotros, que en definitiva, somos un poco invitados, ¿verdad? Venimos encantados, pero que son ellos los que lo han hecho. Así trasladaros también, tanto al Instituto Santa en Gracia, como a la Asociación de Voluntarios del Patrimonio Minero, como a los del proyecto Arrayane, nuestro reconocimiento, como he dicho antes, y nuestra predisposición a mejorar en todo lo que podamos, desde el consenso, el diálogo, el trabajo en el ayuntamiento, no solo esta actividad, sino todas las que desde el área de turismo se promuevan y se promocionen en esta etapa, que será hasta el próximo mayo, donde se producirán elecciones. Y nosotros, en definitiva, hemos apostado por cubrir un huequecito que había ahí con total y absoluta disposición para trabajar y que esto no se ralentice y que no sufriera ninguna de estas actividades tan importantes, ninguna merma, ni ningún hueco, ni ningún vacío. Gracias, esta actividad no solo es bonita, que lo es como todas las actividades que se desarrollan en turismo, sino que además puede ser un revulsivo para fomentar que nuestro patrimonio minero reciba los reconocimientos regionales, nacionales e internacionales que merece. Apostar por algo, conocerlo, trabajarlo, implicarse en él. Entonces, esta actividad abraza, hace un abrazo de hermanamiento entre el patrimonio, el turismo, la cultura, la educación a través del instituto. Pues podríamos decir que es una actividad completa, se podría mejorar, otro año es la quinta edición, otro año ha participado también nuestro flamenco, enriquecedor también, patrimonio inmaterial de la humanidad, en un marco incomparable y además a la luz de la luna llena. ¿Qué mejor, qué más podemos pedir? Deseamos muchísimo éxito desde la Comisión de Turismo a esta actividad. Nos vamos a implicar al máximo todos, todos los grupos para que así sea. Y hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que participe, que los que puedan venir a través de la planificación que se recoge dentro del Departamento de Turismo y sin duda podremos abrir un poquito los brazos por si algunos más quieren colaborar a esa noche, la noche del 22 de septiembre a la luz de la luna, podamos disfrutar de las recreaciones que nos van a hacer estos estudiantes y estos profesores y la ruta que nos han planificado desde el Departamento y que la ciudadanía se implique y colabore, aunque sea en esta ocasión como espectadores. Ojalá que tenga muchísimo éxito y que, como muy bien decía Joaquín, tenga trascendencia cada vez más amplia, mayor, porque defender aquello que es nuestro y que nos diferencia del resto, casi podríamos decir, de Europa, sin duda es una responsabilidad, pero es también un privilegio y un gran honor. Muchas gracias. Desde el área de Turismo y Patrimonio Histórico, en colaboración con el colectivo Arrayane, con el Instituto Santa Engracia, al igual que en colaboración con los voluntarios del Patrimonio Minero, Cruz Roja y Protección Civil, hemos planificado para este 2018 la quinta edición de la ruta nocturna Minas de Luna Llena, que tendrá lugar el sábado 22 de septiembre. Como sabéis, otras ediciones han tenido mucho éxito, cada año se va afianzando más esta actividad. En anteriores ediciones hemos asistido a diferentes emplazamientos mineros, pues como la Fundición de la Cruz, en la que se hizo el año pasado en Visionado de Estrellas, también hemos estado disfrutando de un espectáculo flamenco con artistas linarense en la Fundición de la Tortilla, y este año hemos querido dar un salto cualitativo y diferencial a esta actividad, y por primera vez vamos a hacer una ruta nocturna urbana, que va a discurrir por la ciudad de Linares, que tendrá su comienzo a las ocho y media de la tarde desde la Estación de Madrid, que discurrirá, ahora veremos el recorrido junto con los compañeros, hasta finalizar en la Mina de los Lores, donde tendrá lugar, tanto en el recorrido como en la finalización, diferentes escenificaciones y teatralizaciones. Esta es otra gran novedad que se suma a esta edición, el poder contar con estas teatralizaciones por parte del alumnado y el profesorado del Instituto Santa en Gracia, que serán los que se hagan cargo de esta actividad. Esta idea ha surgido a partir del éxito que tuvimos en una actividad previa, que se celebró este año, una actividad educativa que se celebró en el mes de mayo, el 22 y 23 de mayo, para ser exactos, en los que en colaboración desde el Ayuntamiento, el Área de Turismo y Patrimonio, junto con el Instituto Santa en Gracia y colectivo, se organizaron diferentes escenificaciones y dramatizaciones que representaban la vida de la minería y de la ciudad de Linares en un proyecto denominado Linares 1875, del cual ahora los compañeros nos explicaron un poquito más en qué consistió ese proyecto y el motivo por el que hemos decidido trasladar y repetir lo más esencial de ese proyecto que tuvo tanto éxito en mayo, fue porque la participación fue magnífica, de hecho, participaron en esta representación en más de 125 alumnos y más de 20 profesores en el desarrollo de la actividad y participaron numerosos centros de primaria de Linares, casi medio millar de personas disfrutaron de esta experiencia que tuvo lugar en la mina de los Lores, como decimos, con diferentes escenificaciones que representaban como era la vida entonces en el siglo XIX en nuestra ciudad minera. Esto nos viene a mostrar que los recursos mineros también pueden ser recursos didácticos y educativos, a la vez que, bueno, un elemento de concienciación y de difusión de nuestro valioso patrimonio minero. Durante la mayor parte del curso escolar ellos han estado preparando esta experiencia, estas escenificaciones, el resultado fue magnífico y en esta quinta edición de las minas de luna llena queremos sumar este elemento diferencial que estamos seguros que no va a dejar indiferente a nadie. Desde aquí, tanto el ayuntamiento, bueno, reconoceros el trabajo que había hecho y daros la enhorabuena porque el resultado fue magnífico y estamos convencidos de que en esta edición también va a ser un éxito. El objetivo está claro que sin duda es aprender sobre nuestra historia a través de estas escenificaciones y representaciones que además llevadas a cabo a través de los alumnos tienen esa especial importancia y devolver a la mina, en este caso a la mina de los Lores, a la mina de la tortilla, pues la vida y el esplendor que tuvo en el siglo XIX. Por dar algunas pinceladas breves del recorrido que ahora los compañeros nos explicarán más desarrolladamente, comienza, como hemos dicho, a las ocho y media en la estación de Madrid. El recorrido será urbano por primera vez. Tendremos diferentes paradas en el recorrido. Una de ellas será en la plaza del ayuntamiento. Finalizamos en la mina de los Lores. Y simplemente resumir que esta edición, esta quinta edición, lo que viene un poco a afianzar una actividad que está teniendo éxito en anteriores ediciones y que creo que se está convirtiendo en un evento cultural de referencia en nuestro distrito minero y que seguro que este año cosechará el éxito que ha cosechado en ediciones anteriores. Recordar, simplemente ya por mi parte, antes de finalizar, que la inscripción es totalmente gratuita y se puede hacer por dos vías. Bien, mandando un e-mail con la información, los nombres, apellidos, DNI, un teléfono de contacto al e-mail de turismo, turismo.aitolinares.es o de manera presencial en la oficina de turismo en horario de apertura del museo. Que recordar que es de miércoles a domingo, de 10 a 2 y de 6 a 8. Por lo tanto, bueno, por mi parte, agradecer nuevamente a los que han hecho posible este evento en el que estamos encantados de participar desde el ayuntamiento y ceder la palabra a los compañeros, que ellos son los verdaderos protagonistas y nos cuenten un poquito cómo ha sido esta participación. Por la consolidación que se está consiguiendo de la actividad de Minas de Luna Llena, que ya es algo que forma parte de la vida cultural y de la vida social de Linares, quizás, como comentaba antes Joaquín, habíamos estado hablando de la necesidad de que esto ya tenga una proyección exterior mayor, puesto que en otros lugares se hacen actividades similares o incluso de menor repercusión y ya son recogidas por medio de comunicación más generales. Pero para nosotros es muy importante poder estar aquí y además que cada vez tenemos más gente implicada en la organización de esto, puesto que eso le da una dimensión mayor. La quinta edición significa que el número de personas que asisten ya es estable, supera siempre el medio millar. Es una actividad relativamente compleja de organizar, puesto que medio millar de personas, cinco horas realizando una actividad nocturna y con medios de seguridad y siempre participando en actividades culturales relacionadas con eso, pues es algo que hay que preparar muy bien. Y en este caso yo tengo también que agradecer muy significativamente a Yaisa, a Alicia, a Selene, a todo el equipo de turismo del ayuntamiento que realmente han hecho mucho para que esto pueda seguir adelante. Bien, muchas gracias. A ver, otra. Específica. Sobre lo que es la actividad, no hay mucho que contar acerca de Minas de Luna llenas. Se trata de ver el patrimonio en otro momento, con otros ojos y también intentando hacer otras actividades. La potencialidad que tiene nuestro patrimonio minero industrial es enorme. Tiene unas dimensiones que están por descubrir. De hecho, la mina de los Lores, donde vamos a terminar esta vez, pues es una mina que hace 111 años dejó de funcionar. No tuvo actividad durante la época de la electricidad ya, es decir, aquello último que conoció como maquinaria minera eran máquinas de vapor y 111 años después puede mostrarnos cómo era la vida en Linares y la vida en nuestras minas. Y eso fue lo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención de la actividad de mayo que fue protagonizada por Elías Santa Ingracia. Ver, estuvieras donde estuvieras, en la mina de los Lores, miraras hacia donde miraras, tú veías nada más que personas que estaban recreando el siglo XIX y que tenían la vida que tenían las minas en el siglo XIX. Además, he hecho de una forma muy didáctica con unas recreaciones muy buenas basadas algunas en textos de Dicenta o en textos de Hugh Jane Rose, pero todo muy bien hilado y muy bien reproducido en el sitio. Era espectacular, era realmente espectacular. Ves cómo las minas de los Lores habían vuelto a la vida 111 años después. Y eso había que integrarlo en la actividad de este año y ha sido una gran idea, pensamos, el poderlo reproducir así. Rafael nos va a contar después un poco cuáles son esas escenificaciones y cuál es la pincelada, porque no se va a poder hacer toda la… no se va a poder reproducir todo lo que se hizo en mayo, pero sí cosas significativas que nos dejen una marca importante de aquí en adelante para minas de luna llena. Que también esto tiene un problema y es que el desafío para años venideros pues va a ser complicado, puesto que el listón va subiendo, va subiendo y va subiendo y va a ser complicado de poder mantener el nivel que está tomando. Sobre la ruta, es una ruta sencilla, son cinco kilómetros y algo, cinco kilómetros y medio hasta lo que es la mina desde el centro de interpretación. Luego se vuelve, pero se vuelve después de un buen rato y después de haber descansado allí, haber presenciado un espectáculo estupendo. y en el camino no hay que tener tampoco unas grandes precauciones. Hombre, evidentemente, cuando el recorrido es urbano, pues el comportamiento de los asistentes ya se sabe que tiene que ser de respeto tanto a lo que es el mobiliario urbano pero también a la vida de la ciudad. Podemos interrumpir un poco para llamar la atención, pero no vamos a parar, a paralizar lo que es la vida de la ciudad en esa hora. Pero sí que vamos a mostrar a la ciudad que hay mucha gente y cada vez más que está interesada en participar y recuperar el patrimonio, tanto el patrimonio de arquitectura minero industrial como también el patrimonio inmaterial que vamos a ir disfrutando durante todo el recorrido. Y cuando ya salgamos exactamente de la ciudad pues mantener una actitud, lo lógico es mantener una actitud de respeto hacia la seguridad, la seguridad de los participantes porque siempre en las minas hay lugares que por mucho que se quieran proteger siempre tienen algún tipo de riesgo y entonces tanto voluntarios por el patrimonio como Protección Civil, Cruz Roja y nuestro colectivo estaremos pendientes de que, digamos, proteger los lugares en los que hay algún tipo de riesgo, avisar a los participantes en la marcha y procurar que todo se desarrolle como viene pasando hasta ahora pues de una forma totalmente agradable, efectiva y sin ningún tipo de incidente. Poco nos queda a nosotros que decir. Nosotros nos encargamos de intentar mantener minas de luna llena como algo presente ya en la vida de la ciudad que queremos que permanezca y que sea para el futuro y volver a manifestar nuestra alegría porque cada vez somos más porque este año contamos con el IA de Santa Ingracia pero pensamos que hay muchas más posibilidades para poder darle a minas de luna llena nuevas perspectivas que nos vayan facilitando la participación de toda la ciudadanía y así además convertir cada vez más nuestras minas en un recurso de desarrollo local tanto socioeconómico como cultural y educativo. De los técnicos del área de turismo y patrimonio la verdad es que han hecho un trabajo impecable, se trabaja muy a gusto con ellos y en fin, no es gratuito dar las gracias porque es verdad que es excepcional te facilitan el trabajo no se limitan además a hacer una mera gestión sino que se involucran en todo el proceso en la parte creativa, en el acompañamiento y se nota que hacen esto porque realmente lo viven y quieren mejorarlo más allá de que efectivamente sea su trabajo. Entonces cuando tú también trabajas desinteresadamente por este tema y te encuentras con gente que lo que hace es facilitarte básicamente, ayudarte y mejorar incluso las expectativas las expectativas que tú tenías pues muy de agradecer y bueno, por supuesto al colectivo Arrayane porque bueno, pues sin ellos no estaríamos aquí. Nosotros hicimos esta actividad a la que se ha referido Antonio Ángel y ya hice también y los concejales porque bueno, somos una comunidad de aprendizaje el Día Santa en Gracia lleva algunos años trabajando para intentar sacar un poco de la aula el conocimiento y atraer también a la aula el conocimiento de la gente que normalmente se queda afuera es decir, conectar la escuela un poco con la vida y conectar la vida con la escuela las comunidades de aprendizaje tienen un poco ese objetivo que el entorno en el que está el centro se involucre en la enseñanza en la educación de sus menores y que el centro también se ocupe de bueno, pues de difundir un poco también la cultura de educar permanentemente también a a la gente ¿no? que bueno ya hace su vida trabaja y demás y se ha alejado ya de la vida académica ¿no? Entonces esto es una muestra de ello nosotros ya había un antecedente antes de estar yo como docente en el centro hicieron una movida también en Cástulo impresionante recreando la vida de aquella ciudad ibero-romana y ahora pues bueno durante dos años durante dos cursos académicos estuvimos trabajando en Linaras en 1875 que fue lo que hicimos en en mayo a partir sobre todo de los textos de de Rose que estuvo bueno fue el capellán de protestante digamos de las minas inglesas alemanas y francesas y y bueno es que al final se involucró todo el claustro al completo que tampoco es una cosa frecuente todos los profesores y profesoras del instituto casi todos los alumnos participaron y el resultado fue mucho mejor incluso de lo que nosotros esperábamos porque sobre todo más allá de lo que ya se ha comentado ¿no? que es una actividad que evidentemente es buena para la ciudad que nos hace tomar conciencia de nuestro patrimonio de nuestro futuro de nuestro pasado más más reciente donde podemos encontrar incluso soluciones al presente que ahora mismo tenemos tan precario tan triste para esta ciudad no solamente por eso ¿no? sino porque es que los alumnos que son nuestro objetivo fundamental aprendieron disfrutando muchísimo es decir aprendieron pasándoselo bien y llegando a una comunión con sus profesores que yo como docente que llevo ya bastante años dando clases no había vivido todavía entonces eso no tiene precio tanto es así que ahora cuando el colectivo nos propuso rescatar eso e integrarlo en esta ruta nocturna pues inmediatamente los alumnos incluso los que ya no están en el instituto porque hay muchos alumnos de cuarto que participaron que este año pasan ya a bachillerato bueno pues enseguida rápidamente dijeron que sí que muchas gracias por contar con ellos otra vez y ya estamos y ya estamos en marcha y bueno de aquello que eran 11 escenas si no me equivoco 11 o 12 escenas pues hemos seleccionado cuatro que creemos que son las más convenientes las más adecuadas para esta ruta pero hemos reelaborado algunas de esas escenas para incluir también pinceladas algunos personajes que aparecían como Carlos Tarrenfi por ejemplo que se había quedado fuera y demás para que bueno la esencia un poco estuviese ahí y y bueno básicamente lo que van a ver los que participen en esta en esta ruta es un un fresco de de la época van a ver las relaciones sociales que había entre la gente las relaciones laborales que existían entre los mineros los capataces los ingenieros la vida cotidiana en definitiva la precariedad laboral que existía sobre todo en el trabajo infantil en el trabajo de la mujer que solían tener trabajos muy penosos en lavaderos y muy mal pagados y y también una cosa muy interesante que es la no sé si hibridación pero si la mezcla que hubo entre entre gente de muy distintas partes de de la geografía española yo creo que Linares tiene una idiosincrasia propia precisamente por eso porque somos una mezcla para lo bueno y para lo malo lo típico de los las reyertas las navajas y demás propios de de un sitio a donde acude gente pues muchas veces desamparada ¿no? que viene a a buscarse la vida y que con el tiempo al final construyen una una sociedad ¿no? y un un espacio donde poder convivir ahora también nos están llegando a España mucha gente que viene desesperada ¿no? y hay gente que tiene cierto temor ¿no? porque claro hay gente que viene sin nada que viene a por todas que esto bueno nosotros estamos hechos de esa gente también y creo que que es importante tenerlo en cuenta que esto también nos puede servir para comprender no solo el Linares sino el mundo y y bueno pues estamos encantados de de volver a hacer esto si tenemos una novedad que no sé si Ángeles había hecho referencia a la inclusión del flamenco y es que también esto no lo hicimos en mayo va a haber una una actuación de Alba Martos que es una cantadora muy joven fue antigua alumna del instituto lo cual también nos bueno pues nos da mucha alegría ¿no? porque forma parte también de la comunidad de aprendizaje del espíritu que cuando un alumno o un profesor abandona el centro siga conectado siga involucrado ¿no? de alguna de alguna forma nuestro emblemático director Alfredo Márquez que se ha jubilado este año pues por supuesto sigue trabajando como no cabía esperar otra cosa de él y va a estar también involucrado en el proyecto incluso como actor ¿no? y bueno no quiero alargarme demasiado pero agradecer por supuesto al colectivo que se haya acordado de nosotros porque después de tanto trabajo dejar aquello allí que solamente ocurriese una vez pues era un poco triste ¿no? y ahora vamos a tener la oportunidad de hacerlo además de noche con una iluminación con un equipo de sonido en distintos espacios porque el plan inicial nuestro algunos opinábamos que teníamos que hacerlo en distintos sitios para que hubiera una rueda pero eso planteaba un problema insalvable ¿no? de mover a los escolares de la estación de Madrid a la mina y demás y bueno pues de repente se ha hecho realidad también esa alternativa que teníamos así que muy contentos y trabajando ya para que salga lo mejor posible que salga a los escolares que salga que salga que salga la mina y demás y la gente Gracias.